Música Música Aquí nos llegaron los atrapamoscas Los atrapamoscas Mada en China Estos son Son cuatro tubos Son de pegamento Se llama No vapor No biting, no poison No mess Trae instrucciones en En inglés Y en No se ve bien En español Vamos a abrirlo Este se abre de aquí Tienen Cuatro tubos Y son Así Dice Atrapamoscas Aquí traen Un chinche Corchete Dice así Dice Esto Y esto Se tira Tire el cordón lentamente Mientras hace girar el tubo en sentido contrario El sello de cera se salirá Saque la chincheta del sello de cera Guárdela para colgar el mosquero Bote el sello de cera Quita Quita el mosquero completamente del tubo O deje Pender el tubo de la otra De la tira Como ancla Cuélguelo con chincheta O con el cordón Cuando la tira Está plena O cuando las moscas Están bajo control Quítela del dispositivo colgante Y bótela En caso del contacto Con el material pegajoso Lávese las manos Con jabón Y el agua Más en la cera Chinchona Y la mezcla Fue La Esa La Los 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 Gracias. 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 Ahora, chica tiempo, quita de su miráculo los aretes. Establece el paso a paso qué deben hacer los centros asistenciales cuando una mujer está dentro de alguna de las tres causales. El eje central es el trato digno, respetuoso y una actitud neutral sin expresión de expulsos de valor. Si la mujer viene con una decisión hecha, el acompañamiento significa que no debemos hacerla modificar su opinión y eso hay que tenerlo claro también. Desde la sospecha de estar en una de las tres causales hasta la consulta médica y confirmación, luego la entrega de información, la decisión voluntaria de la mujer de interrumpir o no su embarazo, la intervención y el seguimiento, este último uno de los aspectos centrales de esta normativa. Gracias. 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 Gracias.